Con respecto a la presentación que nos acaba de hacer el doctor Villalobos sobre los trabajos del ICA, yo quisiera iniciar tomando sus propias palabras y señalar que como mexicano es un orgullo constatar el extraordinario trabajo que el doctor Villalobos ha desarrollado al frente del ICA durante los últimos siete años y medio. Y siendo este su último informe ante este consejo, yo quisiera dejar constancia de ese orgullo y ese reconocimiento por el trabajo realizado de parte del gobierno mexicano. Son sin duda muchos los logros de los que puede sentirse orgulloso el doctor Villalobos, ya ha hecho referencia a algunos de los programas y sobre todo a las prioridades del instituto, entre los que destacó la productividad, el aumento de la productividad, la lucha contra el cambio climático, que también nos parece fundamental, la reducción de la pobreza y desde luego los temas relacionados con la seguridad alimentaria. Creo que el trabajo que ha hecho el instituto se ve claramente reconocido y avalado por el compromiso de cada uno de nuestros ministros de agricultura, que se han comprometido con su participación, que han comprometido recursos para que el instituto pueda desarrollar sus proyectos y que le han dado justamente esa capacidad de acción y ese prestigio, no diría yo sólo regional, sino mundial. Creo que el trabajo del instituto y en ese sentido también me siento orgulloso con un apoyo muy directo de México, ha sido particularmente relevante en el Caribe y en Centroamérica y por ello será muy importante darle continuidad a sus trabajos y a la financiación de esos proyectos en curso y proyectos que puedan presentarse próximamente. Estamos claros de que el instituto cuenta con una solvencia económica, con una capacidad técnica, pero no por ello debemos dejar de insistir en su fortalecimiento y sobre todo en darle mayores y mejores herramientas para que su contribución al logro de los objetivos de la agenda 2030 pueda ser más, pueda ser considerable. No quisiera… ¿Micrófono para México? Perdón, creo que no tengo sonido. ¿Aló? No está funcionando. Si fuera la nueva regla de los cinco minutos, creo que todavía no he llegado a ellos. Todos los micrófonos se han cortado. Bueno, creo que… Bueno, aprovechando el problema de sonido, señor presidente, terminaría simplemente agradeciendo a la presencia del doctor Villalobos, no sin antes desearle… México, si nos da un minuto, por favor, hasta que resuelvan el problema para que podamos tener traducción e interpretación para todos los delegados, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias a los técnicos que me permiten dos líneas finales para agradecerle y sobre todo desearle lo mejor al doctor Villalobos en su futuro profesional y personal al terminar esta importante etapa en su vida. Mis mejores deseos, doctor, y felicidades. Gracias. En segundo término, nos parece muy importante también adherirnos a sus palabras respecto del significado de la celebración que tenemos mañana de la Madre Tierra, muy vinculado al trabajo que desarrolla el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El Instituto Interamericano, el IICA, está próximo a cumplir 75 años de existencia y dentro del sistema interamericano es, como bien sabemos, el organismo destinado a estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia. En este contexto, señor presidente, celebramos el esfuerzo de su director general, doctor Víctor Villalobos, a quien agradecemos su presencia en el IICA y su fructífero trabajo al frente de esta importante organización del sistema interamericano que brinda cooperación técnica sin ningún tipo de exclusiones, sin ningún tipo de discriminaciones, pensando en el bien de nuestros pueblos para superar a través del desarrollo agrícola los problemas de pobreza y muy particularmente de hambre. Queremos destacar el trabajo que ha realizado el doctor Villalobos porque nos parece muy relevante el trabajo que ha realizado en estos ocho años al frente del Instituto para lograr posicionar al IICA y para darle una visibilidad que antes no tuvo quizás con la misma fuerza y particularmente para ir adaptando el Instituto a los nuevos requerimientos. Los resultados hay nuevamente problemas. Reiniciando el discurso en la parte que quedamos, queríamos resaltar el trabajo suyo don Víctor Villalobos al frente del IICA y muy particularmente queríamos destacar el trabajo de adaptación del Instituto a los nuevos desafíos que enfrentan nuestros países en materia de la agricultura y en ese sentido los programas que ha venido desarrollando para hacer frente a temas como el de las energías renovables no convencionales, para encarar la adaptación al cambio climático que es uno de los temas que nos preocupa a toda la comunidad internacional y muy particularmente a los miembros de esta organización. Creemos que el trabajo que ustedes han venido desarrollando a través de una serie de proyectos son extraordinariamente importantes, esto sin perjuicio de distintos cursos, seminarios que vienen desarrollando de capacitación de nuestro personal de los ministerios de agricultura. En ese sentido quiero destacar muy particularmente el trabajo y los beneficios que nuestro país ha venido recibiendo de las actividades del IICA y que hemos revisado en su informe que dice en relación sobre monitoreo y evaluación de políticas, estrategias para los servicios fito y zoosanitarios en las nuevas capacidades en sanidad vegetal y en la inclusión de mujeres y jóvenes en la discusión de la política pública para el mundo rural, organizando con el apoyo que ustedes brindaron el encuentro sudamericano de jóvenes rurales. Creemos que son líneas de trabajo que son muy importantes de seguir impulsando y promoviendo. Y en ese sentido, junto con reconocer y felicitar el trabajo que usted ha realizado al frente del Instituto Interamericano de Agricultura, de Cooperación para Agricultura, queremos también expresarle nuestros mejores deseos en esta nueva etapa que va a tener en su vida, de manera tal de que lo mejor para usted. Muchas gracias, señor Presidente. Thank you, Mr. Chair. I wish to take the opportunity to thank the Director General, Mr. Victor Villalobos, for his 2016 annual report. And to mention that the Government of Belize expresses its appreciation to the Interamerican Institute for Cooperation on Agriculture, ICA, for the cooperation programs being implemented and the strengthening of the agriculture sector for food security, research and development. We value the work programs ICA continues to support and to facilitate, which has produced tangible results for our people in the agriculture sector. Myself, as a very small farmer, sir, can tell you that I feel honored to be able to have someone like you in this sector and knowing that you are slipping away now, I wanted to just wish you the very best best? And thank you again. O Brasil saúden o desenvolvimento pelo ICA de amplo leque de ações de cooperação, assistência técnica e treinamento, com impacto sobre as capacidades nacionais de seus Estados membros. Em particular, minha delegação registra com satisfação o aprofundamento pelo ICA de ações voltadas para la garantía de la seguridad alimentaria, con destaque para el fortalecimiento de la agricultura familiar y la creación de resiliencia en la agricultura diante de desastres, temas caros al gobierno brasileño, señor presidente. Con relación a la adaptación de la agricultura a la mudanza climática y mitigación de sus efectos, felicitamos el IICA y sus parciales, que incluyen universidades líderes en la región, como a Universidad de São Paulo, pelas ações desenvolvidas. Aproveito a oportunidade para observar que o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília em março de 2018, para o qual todos os países estão convidados, discutirá temas importantes para o futuro da agricultura. Estou convencido de que o IICA, Instituto de Experiência e Conhecimento Reconhecidos Internacionalmente, poderá desempenhar papel de relevo nas suas discussões. Muito obrigado. Gracias, señor presidente. Agradecemos la presentación del informe por parte del director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, señor Víctor Villalobos. Bolivia es un país agrícola y cuenta con un gran potencial de desarrollo en este sector. Entre IICA y Bolivia existe una coordinación y trabajo conjunto. Por ello, agradecemos el acompañamiento técnico que ha sido brindado a nuestro país. Presidente, permítame agradecer y reconocer el trabajo que ha llevado adelante el señor Villalobos durante estos ocho años al frente del IICA. Asimismo, queremos desearle y expresarle nuestros mejores deseos en esta nueva etapa que comienza. Gracias. We'd like to thank also Dr. Villalobos for his presentation this morning and for his presence here with us today. Canada notes that 2017 will be, as you have said, Dr. Lobos, your last year as director of the IICA. We congratulate you, sir, on the steps that you've taken to improve the transparency, the efficiency, and focus on results of the institution. The institution, as a result of your tenure, sir, offers much better service to member states and citizens' engagement with IICA has improved. Since 2010, member states have provided over three-quarters of a billion dollars in voluntary contributions to the institute on projects that contribute to food security, to economic growth in rural communities in the Americas. We note also the ongoing and important collaboration with Canadian universities that generate and transfer knowledge for increasing productivity and for creating helpful partnerships that deliver real results. We thank you for your distinguished service and we congratulate you on the important contribution IICA that IICA has made under your leadership. In particular, we recognize the focus on innovation in agriculture, which increases productivity and helps farmers to earn better incomes, provide natural resources, and include water consumption and adapt to climate change. We believe that the IICA plays an important function in the Americas and we thank you for what you've done to strengthen the institution as a whole. Congratulations. Quisiera agradecer el informe presentado esta mañana por el director general del ICA, señor Víctor Villalobos, sobre las acciones destacadas de este instituto en 2016. También quisiera extenderle reconocimiento por las labores desarrolladas en este instituto. Los temas abordados son de suma importancia para mi país debido a que se refieren a una actividad que no solo genera el desarrollo de nuestras poblaciones y genera empleo, sino que acorta las inequidades entre ellas y se configura en una herramienta efectiva para reducir la pobreza y viabilizar alternativas contra flagelos como el narcotráfico. El gobierno peruano tiene como objetivo fundamental en este sector elevar el nivel de competitividad en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo. Esto se condice con los cuatro grandes retos que destaca el ICA en su informe, los cuales resaltan también la importancia de la adaptación del sector a los efectos del cambio climático. Ello explica la constante participación de mi país en las actividades, programas y proyectos del instituto y cabe resaltar en este contexto su participación en las iniciativas y acciones de cooperación técnica del ICA para mejorar el desempeño en la agricultura familiar, la gestión integral del agua y el desarrollo territorial para desarrollar políticas que fomenten una agricultura resiliente, así como para acceder a energías renovables, térmicas y a nuevas capacidades en sanidad vegetal. En nombre del gobierno peruano, agradezco la presentación del informe y reitero la disposición del Perú de continuar apoyando y participando en estas iniciativas. Muchas gracias. Me permito saludar y agradecer la presentación del director general del ICA, doctor Víctor Villalobos. Entre las diversas instituciones de esta organización, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura reviste una particular importancia porque su labor se refiere a un área que es central para alcanzar el desarrollo económico inclusive y equitativo, meta contemplada en la Carta Social de las Américas como lo es el desarrollo agrícola. Durante varias décadas, el ICA ha contribuido a apoyar y promover en los Estados miembros proyectos que impulsan la agricultura productiva, sostenible e incluyente, tendientes a alcanzar la seguridad alimentaria y con ello contribuir decisivamente a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Mi país se ha beneficiado de la acción del ICA. Actualmente se desarrollan diversos proyectos de cooperación técnica que entre otros logros han capacitado a 2.400 pequeños productores, han elevado la producción de granos básicos en ciertas regiones del país y han mejorado la capacidad de exportar alimentos procesados a mercados internacionales. Estamos reconocidos por el buen trabajo del ICA reflejado en el informe anual que hemos conocido y alentamos que se mantenga ese esfuerzo. Finalmente, me complace agradecer y felicitar al doctor Víctor Villalobos por su excelente labor como director general del ICA. Muchas gracias. Agradecer el informe y destacar la estrecha colaboración y el trabajo con instituciones de Paraguay como ser el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas de Nave, las facultades de Veterinaria y Agronomía de la Universidad Nacional de Asunción, el Ministerio de Agricultura y Ganadería por parte del ICA. Así también destacar la predisposición de siempre del doctor Víctor Villalobos de colaborar con los trabajos de este consejo y en especial de esta misión que represento. Muchas gracias, señor presidente. Reconocer la labor desarrollada por su director general, el doctor Víctor Villalobos. Víctor Villalobos, consideramos que ha sido un trabajo meritorio, han sido ingentes esfuerzos durante más de siete años al frente de esta institución en la que hemos logrado trabajar de manera conjunta en diferentes ámbitos en el campo de la agricultura. Creemos importante los aportes realizados en materia de cambio climático, lo que tiene que ver con los temas de seguridad alimentaria que el ICA pudo darse cuenta de los esfuerzos que el gobierno de Reconciliación de la Unidad Nacional viene realizando en los diversos programas, entre ellos el de Hambre Cero. Asimismo, el apoyo de nuestro gobierno a las labores que ha venido desarrollando esta institución. Hemos tenido el apoyo a través del ICA, juntamente de la Unión Europea, quien ha financiado la unidad coordinadora regional del programa Centroamericano de Gestión Integral de la Arroya del Café. Y creemos que esta es una actividad importante. También hemos logrado consolidar 15 organizaciones de pequeños productores capacitando a sus miembros en liderazgo y planificación empresarial con el apoyo de la ICA. Y esto ha permitido que estos pequeños productores puedan insertarse en el mercado del café, el cacao, la jonjolí y la miel y realizar sus transacciones comerciales a nivel internacional, incluso, no solo nacional. Y hemos visto como diversos programas, entre ellos el Programa Regional de Investigación y Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, también financiado por la Unión Europea, ha podido introducir 35 nuevos genotipos de yucas con miras a identificar genotipos de alto rendimiento y buena calidad industrial y nutricional. Igualmente, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de nuestro país ha fortalecido las capacidades de sus unidades de inspección nacional mediante la capacitación de inspectores en 11 departamentos del país. Cerca del 80% de estos inspectores nacionales en vigilancia fitosanitaria, en café y cacao y 31 funcionarios en buenas prácticas agrícolas quienes van a realizar las tareas de auditoriaje interno con la certificación Global GAP. Es decir, si nos pusiéramos a ver la cantidad de actividades en una lista amplia de actividades que demuestran lo fructífero de esta labor de intercambio y de apoyo que hemos tenido con el Instituto Interamericano para la Agricultura. No me resta más como delegación que augurarle éxito en el desempeño de su futura funciones al doctor Villalobos y agradecerle por todos estos años de servicio al frente de la institución. Muchas gracias, señor presidente. On the agenda item today I would like to join other delegations as well in thanking Director General Villalobos for presenting this very complete report on the work that has been done by ICA over the last year and reaffirm that our delegation assigns high priority to the work done by ICA and considers it a vital component of our Interamerican Development Strategy. As I understand that Mr. Villalobos' term is indeed ending this is perhaps it is the last report that we will hear from him it is the right moment to say that our delegation wishes him all the best in the future and thanks him very much for his excellent service. Thank you. a la celebración vinculada a la Madre Tierra que efectivamente es el origen de la vida y que hay que preservar. Para referirme fundamentalmente al punto de la agenda nosotros podemos compartir una anécdota personal estuvimos el día presentes en el ICA allá en Coronado cuando el doctor Villalobos asumió sus funciones con el mismo entusiasmo que le vemos ahora al momento de dejarlas. Evidentemente ese entusiasmo se tradujo en una impronta perfectamente perceptible en el marco de su trabajo en el marco de los resultados obtenidos durante su gestión y la Argentina no puede menos que congratularse felicitarlo agradecerle por su trabajo agradecerle por el legado que deja dentro de la institución recogiendo todos los desafíos que usted nos plantea en materia de sostener este excelente instrumento que es un ejemplo de cooperación en toda la región mi querido amigo Víctor todo lo mejor muchas gracias y ojalá lo tengamos siempre colaborando en todos estos temas gracias queremos agradecer el informe anual dos mil dieciséis presentado por su director el señor Víctor Villalobos en el día de hoy para un país como Uruguay la agricultura tiene una importancia fundamental y en ese sentido coincidimos con usted señor director cuando señala que la agricultura es muy importante para todo el continente americano teniendo presente lo que usted señalara de que este sería su último informe al culminar su mandato queremos destacar y agradecer su gestión señor director al frente de esta institución tan importante para la región como es el IICA muchas gracias nosotros nos unimos a nuestra palabra de felicitaciones al señor Víctor Villalobos y al presentar su último informe tal y como él lo expresa nosotros queremos agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho al frente de esta institución tan importante para todo nuestro hemisferio y para el mundo tomando en cuenta la importancia de la agricultura al igual que en los demás países que han hecho uso de las palabras de igual forma la República Dominicana ha sido beneficiada en proyectos de soporte y apoyo por el IICA es por lo que nosotros agradecemos a dicha institución y agradecemos al señor presidente la gestión para que eso sea efectivo muchas gracias en relación al punto que nos atañe en este momento nosotros queremos agradecer la presentación del informe anual del IICA celebrar los 75 años de esta organización que puede mostrar logros tangibles en la cooperación hacia los países y por ser el último informe del doctor Villalobos reconocer su labor frente al instituto gracias en el punto de agenda que nos atañe Costa Rica como sede del instituto interamericano de cooperación para la agricultura felicita al doctor Villalobos por su presentación y acoge con complacencia su informe a la vez que reconoce la gran labor realizada durante estos años avanzar en el cumplimiento de los cuatro retos fijados por los ministros de agricultura es el objetivo principal del ICA y para ello Costa Rica se une en un compromiso solidario para que este avance vaya siendo cada vez un logro efectivo y de beneficio para los países y de esta forma poder lograr con el objetivo pretendido de hacer de nuestro continente el número uno en la producción alimentaria agrícola muchas gracias señor presidente agradecemos igualmente la presentación del informe que del ICA ha hecho su director el doctor Villalobos se trata de poner dirigir la mirada hacia un tema de la mayor importancia en el sector rural es donde están la mayoría de nuestros conflictos de nuestros desafíos en el sector rural es donde están los más pobres en el sector rural es donde se da la menor presencia del Estado de las instituciones por eso cuando existe cooperación internacional y unión de esfuerzos para trabajar en ese sentido pues sin duda vamos en la dirección correcta por eso si uno de los tareas y funciones de la OEA tiene sustancia y proyecciones en este donde está repito uno de los horizontes de desafío más grande de nuestro continente desde luego cumplir ese otro desafío maltusiano de la especie humana de lograr la seguridad alimentaria sin deteriorar a nuestra naturaleza es el otro gran reto y por eso cuando se celebra aquí igualmente el día de la madre tierra y de la armonía con nuestra naturaleza para encontrar caminos sostenibles armónicos respetuosos pues recordamos una vez más otro de nuestros deberes y otro de nuestros empeños doctor Villalobos gracias por su tarea por su función gracias a México usted subrayaba la importancia a la educación de nuestros estudiantes técnicos en todos los sectores agropecuarios ha sido de la mayor importancia ese aporte no lo olvidamos lo subrayamos y le deseamos los mejores éxitos agradezco a la ICA por todo el proceso de cooperación que realizó en la ruralidad ecuatoriana creo que el Ecuador es uno de los países más beneficiados por su trabajo así que muchísimas gracias y repito nuevamente gracias a todos por el acompañamiento y la celebración democrática de mi país gracias thank you very much mr. chairman on behalf of the general secretariat i would like to thank dr. Villalobos for his report and to congratulate him especially for his many years of dedicated service at the helm of ICA the important work undertaken by ICA in our member states touches the life of millions of people every day and their efforts to ensure that our countries improve their capacity to ensure food security in a sustainable way cannot be overemphasized también debemos destacar el gran impacto económico que hemos visto en muchos países debido al importante trabajo que realiza el hija hablamos no solamente de incrementos en la producción pero también en la capacitación de nuestro personal que tiene un valor económico en esta área técnica de mucho valor quisiera también notar algo que hemos visto a lo largo de los años con el doctor Villalobos señor presidente y es el hecho de que si se dan cuenta ante la mayoría de las delegaciones hay un documento donde el ICA demuestra claramente específicamente en ese país que es lo que han venido haciendo durante el año me parece que esta es una buena práctica que debemos promover para que cuando recibamos otros reportes también podamos tener ese tipo de información muy puntual muy específica además del reporte amplio que nos viene a brindar por esa buena práctica lo felicitamos y también queremos agradecerle por el esfuerzo que ha hecho a través de los años en mantener a nuestra secretaría informado de todo lo importante que usted ha venido haciendo al frente de esa organización doctor Villalobos por su dedicación y destacado liderazgo reciba nuestras sinceras gracias y felicitaciones thank you mr. chairman chairman